Aleluya denle un fuerte aplauso al Rey Hacemos fiesta en su presencia y que toda la creación alabe a Dios Que toda la creación alabe a Dios Que toda la creación alabe a Dios Aleluya Que toda la creación alabe a Dios Que toda la creación alabe a Dios Te alabo en el valle, te alabo en el monte Te alabo en el día, te alabo en la noche Te alabo en el medio, estando rodeado Porque cuando alabo, tú estás a mi lado Mientras tenga aliento, mi alma canta Y alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Te alabo al sentirlo y aun cuando no Te alabo y sé que estás en control Es más que un sonido, es adoración Y alabo en el medio, entonces Y cuando alabamos, caerá Jericón Y cuando alabamos, caerá Jericón Mientras tenga aliento, mi alma canta Y alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón No me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón Aleluya Alaba al que reina, alaba al Señor Alaba a aquel que la tumba venció Alaba al que es bueno, alaba al que es fiel Le alabo porque no hay otro como Él Alaba al que reina, alaba al Señor Alaba a aquel que la tumba venció Alaba al que es bueno, alaba al que es fiel Le alabo porque no hay otro como Él Alaba a Dios mi corazón 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 No me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Que toda la creación Alaba a Dios mi corazón Que toda la creación Alaba a Dios mi corazón Alaba a Dios mi corazón Aleluya cuando se levantan gritos de ¡Uy! ¡Viva el Señor! ¡Fuerte! ¡Aleluya! Vengo a cantar con amor y unirme a toda la creación Pues tú Señor, eres mi rey, mi salvador Por eso digo soy tuyo Dios Eres mi amor, por amor Tú hermoso, llenas mi corazón Lengua y nación se poslarán a ti, oh Dios Y alto ordenó, sea la gloria Y el honor, cuando dicen a ver ¡Ey! 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 ¿Cuántos trajeron sus manos? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos trajeron todos? ¡Ey! Soy tuyo Dios, esclavador por amor Tú hermoso, llenas mi corazón Lengua y nación se poslarán a ti, oh Dios Y al cordero será la gloria y el honor Sí, Señor, sólo a Él sea la gloria Al que vive, al que reina y al que ahora vive Este pueblo canta el Señor Cuando recibe ese vino Levanten sus manos y decíbalo Vino nuevo, vino nuevo, vino nuevo Ahí en la casa hoy vino nuevo, vino nuevo Vino nuevo, ahí en la casa hoy vino nuevo Vino nuevo, ahí en la casa hoy vino nuevo Vino nuevo, ahí en la casa hoy ¡Aleluya! Vino nuevo, ahí en la casa hoy vino nuevo, vino nuevo Vino nuevo, ahí en la casa hoy Lo creemos en todo nuestro corazón Porque Dios es su misericordia ¡Gloria a Dios! ¡Bendito, Rey! ¡Vamos, Alcinto! Derrama de tu vino, Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará ¿Alguien quiere que le cante con nosotros? Derrama de tu vino, Señor Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Derrama de tu ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser Todo mi ser, 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 te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, te glorificará Todoricé, todoricé, todoricé te glorificará ¡Oh! ¡Aplaudiendo al rey! ¡Díganle al Señor con el corazón! Derrama de tu vino Señor, deseo Derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Derrama de tu vino Señor, derrama de tu gloria en mí Mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Derrama de tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser De tu gloria en mí, mis labios te alabarán, todo mi ser Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Todo mi ser, todo mi ser, todo mi ser te glorificará Hey, rezo Los adorcerán el Señor Acompáñenme con sus palmas Este es el pueblo de Dios Que sabe dar alabanzas A su Señor Amén Alguien trajo sus pies y sus manos Para hacer una fiesta al Rey de Leyes Digan con nosotros Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Digan con nosotros Sin mancha y sin aduga Serán el amado de mi amado Danzaré Esta es la danza Esta es la danza de amor Esta es la danza Que danza con mi amado Esta es la danza Esta es la danza de amor Diga mi iglesia Esta es la danza De los enamorados ¿Dónde están los enamorados? Hay gozo en su presencia Alguien celebra conmigo esta tarde La bodas del Cordero ya se acercan Las bodas del Cordero ya se acercan Estamos a las puertas de esta fiesta Con vestido de lino fino me presentaré Sin mancha y sin aduga Sin mancha y sin aduga Será mi vestimenta De la mano de mi amado Danzaré Esta es la danza Esta es la danza Esta es la danza Que danzó con mi amado Esta es la danza Esta es la danza Esta es la danza Esta es la danza Que levanta tu pueblo De los enamorados Alguien trajo sus manos, alguien trajo sus pies para hacer fiesta en la iglesia A su nombre ¡Aleluya! Generación, generación Quiere cantarse tú Liberación Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chofar del jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chofar del jubileo Las cadenas se abren ya El triste tiene digno El ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado Su libertad El cansado tiene fuerzas El enfermo sanidad El pecador se arrepiente Y limpio de la llave ¡Aleluya! ¡Hay libertad en su presencia! Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chofar del jubileo Al chofar del jubileo Las cadenas se abren ya Cantos de liberación Son los que me rodearán Al chofar del jubileo Pero las cadenas se abren ya El triste tiene digno El ansioso tiene paz Pues hoy ha llegado su libertad El cansado tiene fuerzas, el enfermo en sanidad El pecador se arrepiente y limpio de la llave ¡Oh, dígalo fuerte! ¡Y nos unimos! ¡Generación, que le canta el Señor! ¡Liberación, liberación! ¡Cubriré un danza para él! ¡Generación, generación! ¡Generación, que le canta el Señor! ¡Liberación, liberación! ¡Generación, liberación! ¡Aleluya! 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 ¡Toda la tierra será llena de tu gloria! Está sentado a la fiesta del Señor Mire que hermoso, se levanta hoy Se levanta hoy El cántico de los redimidos, su canto iglesia El canto de los rey Cante su testimonio, que hermoso Jesús es Dios Levante su mano al alto y dígalo Mesías escogido Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Un día iglesia Y Aleluya Reconocerán que Jesús es Dios Toda lengua lo confesará No habrá duda ni argumento Está sentado a la diestra del Señor Se levanta hoy Se levanta hoy El canto de los redimidos Jesús es Dios Jesús es Dios Mesías escogido Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Yo cenaré Y beberé Él preparará Mesa delante de mis enemigos Yo cenaré Y beberé Aleluya Aleluya Amén ¡Bien! Dios es Dios ¡Hay mesa para celebrar! ¡Ey! Él preparará ¡Aleluya! ¡Alguien puede dar un grito de jubilo! ¡Aleluya! ¡Woohoo! Fue tu amor y tu poder Que me sanó el corazón Ahora fuerte soy ¡Libre soy! ¡Dígalo! ¡Me apartaste para ti! Tú existe de mi voz En mí Te ofrendo mi vida En gratitud En mí aquí Aquí estoy Tú me envías Con función Tu poder Sobre mí Me hace confiar En ti Fue tu amor y tu poder Que me sanó el corazón Ahora fuerte soy ¡Libre soy! ¡Libre soy! Me apartaste para ti Pusiste de tu voz En mí Te ofrendo mi vida En gratitud ¡Dígale! 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 Aquí estoy Tú me envías Con función Tu poder Sobre mí Me hace Confiar En ti ¡Dígale! 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 Y eso, tú me envías con unción Tu poder sobrevivir me hace confiar en ti ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos pueden dar ese fuerte grito de jubiló? ¡Eluya! Tu novia fue sacada Entre los esclavos Tus siervos y doncellas la prepararon Y de ti, oh rey, se enamoró Conquistó su corazón Su deleite es entrar ante ti, oh rey Se dio una corona en un vestido celestial Y pronto heredará Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos tantos de amor De que nuestro corazón Alguien a serle Podemos adorar de cada cara Por su misericordia Y hoy entramos ante el rey Cuando nos llamó Agradecimiento hay más allá de nuestra voz Pues el rey Pues el rey Pues el rey nos escogió Para estar ante él Y nos resauró Por su poder Los discos de amor Los discos de amor De su misericordia Nos vistió Cuando nos llamó Éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey Cantamos ante el rey Traemos nuestras danzas de amor Nos dio una corona Y un vestido celestial Y pronto él vendrá Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos tantos de amor Lo que nuestro corazón Alguien a serle Podemos adorar de cada cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos tantos de amor Lo que nuestro corazón Alguien a serle Podemos adorar de cada cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su amor Y su bondad Y su bondad Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Aleluya Aleluya Y su amor Fiesta Fiesta, 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 fiesta Fiesta en el desierto Aleluya En el santo uno, verso dos Está escrito que tenga gozo Cuando pase por diversas pruebas Porque de allí saldré victorioso Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento, cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo En el proceso y grito, 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 grito No moriré, doy vueltas, 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 vueltas Vueltas, vueltas, no me avergüenzo Fiesta, 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 fiesta En el desierto La, 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 la Oh, aleluya Aunque venga la enfermedad Aunque mis labios quieran callar Aunque el desierto me quiera secar Aunque la iglesia no florezca Aunque venga la enfermedad Aunque mis labios quieran callar Aunque el desierto me quiera secar Aunque la iglesia no florezca Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza, solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Yo danzo, 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 danzo Danzo, danzo en el proceso Grito, 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 grito En el desierto La, 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 la La, 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 la Te alabamos Te alabamos Señor Alguien puede levantar su voz más fuerte Y darle alabanza a Él Oh Aleluya Hay alguien aquí a quien el Señor haya cambiado Su lamento en danza Hay alguien aquí a quien el Señor haya cambiado Su lamento en danza Voy a preguntar una vez más Hay alguien aquí a quien el Señor haya cambiado Su lamento en danza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza solo alabanza Cántalo Mi lamento cambiaste por danza Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza solo alabanza Ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Ya no hay tristeza solo alabanza Mi lamento Cambiaste por danza Cambiaste por danza Ya no hay tristeza Ya no hay tristeza Aleluya 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 ¿Cuántos saben que Él está aquí? ¿Cuántos saben que Él ha oído el clamor de su pueblo? Él ha visto y Él ha oído estos 21 días de clamor Dígale gracias Señor Recibo tu lluvia Diga recibo tu lluvia Tu lluvia sobre mi casa Tu lluvia sobre mi tierra Tu lluvia que hace reverdecer Tu lluvia como lluvia de primavera Como lluvia tardía sobre mí Sobre los míos Aleluya Están reverdeciendo nuestros campos Están reverdeciendo nuestra tierra Es tiempo de germinar Es tiempo de germinación Ese rocío va a traer fruto Ese rocío trae fruto Aleluya Aleluya Que alguien levante la mano y diga Aquí estoy Señor Aquí estoy Aquí estamos Aquí estamos papá Aquí estamos Oh gracias por tu rocío Oh gracias por tu rocío Su rocío Aleluya Sobre su casa Sobre los suyos Sobre ti amada iglesia Aleluya Que alguien bendiga el nombre del Señor Que alguien alabe su nombre aquí Que alguien le exalte Que alguien le exalte Que alguien le exalte a Él Oh gloria a su nombre Bendito Dice el libro de Proverbios Verso 16 Capítulo 15 Esto lo decía nuestro apóstol El domingo pasado Dice el resplandor En el resplandor Del rostro del Rey Hay vida Cuantos tienen esa vida No hay muerte Hay vida Hay vida en el resplandor Del rostro del Rey Y su favor Es como lluvia Tardía Cuantos anhelan su favor Cuantos tienen su favor Vamos a entrar en el salón Del trono Del Rey De la lluvia Del Rey De gloria Me dice amén Canta este canto con nosotros Cristo está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Mora en este lugar Santo es Santo es Tu Espíritu Señor Se mueve Se mueve aquí Se mueve aquí Todo es perfecto en Ti Fluye hoy Fluye hoy Fluye hoy Si todos los cielos Cantan a Dios Con los santos y ancianos En adoración En adoración La alabanza Que fluye Nunca se hará Entonces también cantaremos Santo, Santo, Santo Dios Poderoso Poderoso Vencedor Vencedor ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre El Rey está Sentado en su trono Santo, Santo Dios Nos llama a Dios Cerca está Cerca está Cerca está Cristo guiándome Me seguiré Me seguiré Me seguiré Si todos los cielos Cantan a Dios Con los santos y ancianos En adoración En adoración La alabanza Que fluye Nunca se hará Entonces también cantaremos Santo, Santo, Santo Dios Poderoso Vencedor ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre El Rey está Sentado en su trono Santo, Santo Dios El velo rasgó La puerta abrió Hoy puedo entrar Hoy puedo entrar A ese lugar Me postro Ante el trono De Dios El velo rasgó La puerta abrió Hoy puedo entrar A ese lugar Me postro Me postro Ante el trono Del Rey El velo rasgó La puerta abrió Hoy puedo entrar A ese lugar Me postro Ante el trono De Dios De Dios El velo rasgó La puerta abrió Hoy puedo entrar Hoy puedo entrar A ese lugar Me postro Me postro Ante el trono Ante el trono De Dios Santo, Santo- Santo Santo, Santo Dios Poderoso Venceros Viel fue y en es Hoy y por siempre El Rey está Está sentado en su trono ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono ¿Quién fue? ¿Quién es? Hoy y por siempre el Rey está sentado en su trono Santo, Santo Dios El verde rasgó, la puerta abrió Hoy puedo entrar a ese lugar me postro Él es la puerta y todo el que entra por esa puerta ya hará vida El verde rasgó, la puerta abrió Hoy puedo entrar a ese lugar me postro El corazón se postra delante del Rey El verde rasgó, la puerta abrió Hoy puedo entrar a ese lugar me postro El verde rasgó, la puerta abrió 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 Hoy puedo entrar a ese lugar me postro El verde rasgó, la puerta abrió 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 ¡Gracias! 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 El velo rasgó La puerta abrió Hoy puedo entrar Y adoro Y adoro Ante el trono De Dios El velo rasgó La puerta abrió Hoy puedo entrar Y adoro Y adoro Ante el trono de Dios El velo rasgó, la puerta abrió Y adoró ante el trono de Dios El velo rasgó, la puerta abrió Su femur, su femur, su femur Su femur, su femur Su femur, su femur Su femur, su femur Su amor de Dios Y el amor de Dios Y la fuerza de Dios Hoy vuelva a ir a ser Y el amor de Dios Y el amor de Dios Y el razón, la fuerza de Dios Hoy vuelva a ir a ser Y el amor de Dios Y el amor de Dios Hoy vuelva a ir a ser Y el amor de Dios 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 Hoy vuelva a ir a ser Que le parece si levantamos nuestras voces Con cantos de amor Con cantos de alabanza Comience a derramar Su voz al Señor Como el estruendo de muchas aguas Que suene la alabanza Y la adoración Abra su boca Abra su boca Y la adoración Y solo levanten su voz Y solo levanten su voz Que le parece si levantamos nuestras voces Y el amor de Dios Y la adoración Y la adoración Gracias por ver el video. 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 Libro de Job capítulo 33 verso 24. Verso 23 dice. Si tuviera cerca de él algún elocuente anunciador. Otra versión es un mediador, dice muy escogido. Que anuncia al hombre su deber. Ese es usted y ese soy yo. Verso 24 que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Que lo libró de descender al sepulcro. Que halló redención. Que halló favor. Quiero invitarte a que tomes a un hermano que tal vez conozcas y seas ese anunciador elocuente. Que le digas palabras y le digas, has hallado favor en estos 21 días. Toma a alguien y dile, el favor está sobre tu casa. Soy en esta hora un elocuente anunciador. El favor está sobre tu casa. Has hallado redención. Has hallado favor. Has hallado redención. Tome a uno y ministre sobre él palabras. Tal vez no sean profecías, pero sean deseos, oraciones. Si usted lo conoce, tal vez dígale, has hallado favor. Has hallado favor. Dios está en tu casa, está en tu familia. Él ha escuchado y ha oído tu oración. Ha oído tu oración. Ministre un momento, ministre un momento, ministre un momento sobre él. Tome a alguien. Oh, aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya, 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 adora al Señor, adora al Señor ahora, adora al Señor ahora, adóralo, ministra sobre tu hermano, que estos 21 días, estos 21 días marquen nuestra vida, marquen nuestro corazón, júntate con otro hermano, júntate con otro hermano, reciba, 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 de esta impartición del Espíritu Santo, es su Espíritu Santo que está impartiendo sobre nosotros, es su Espíritu Santo, es su Espíritu Santo, que llena mi corazón, que llena mi corazón, de ti Jesús, de ti Jesús, bendiga, 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 bendiga. Bendiga, 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 bendiga. Apodérate de esa bendición Han sido 21 días en la presencia del Señor intensos Que no terminará Que no terminará sino que caminaremos hacia lo mejor Caminaremos hacia lo mejor Caminaremos hacia la bondad de Dios Caminaremos hacia el propósito de Dios Viene, viene lo mejor, lo mejor está para ti Lo mejor está para ti Recibe, recibe de su amor, de su bondad Recibelo, recibelo Bendito, bendito, bendito Bendito eres tú Su nombre, su nombre Su nombre está sobre ti Oh bendito El Señor nos haga uno El Señor nos haga una Una sola unidad No se quede solo No se quede sola Busque a alguien, busque a alguien, búsquelo Esta unidad nos bendice Esta unidad nos bendice Esta unidad trae propósitos de Dios Sobre nuestros corazones Abraza a alguien, bendícelo, bendícelo Conviértete en un heraldo para ellos Alguien que enunciar Alguien que enuncia buenas nuevas Alguien que enuncia buenas noticias Alguien que tiene buenas nuevas para dar Reciba 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 Amén. 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 Gracias Cristo, gracias Señor. Amén. Espíritu Santo desciende, toca, llena, llena nuestras vidas de ti. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!